Banco República, nuestro banco país. Bueno, con Gabriel Gurmentes, el presidente de Antel, en esta expoactiva nacional donde uno se pregunta, ¿la telefonía qué tiene que ver con el agro? ¿Y cuánto tiene que ver la tecnología agrícola, sobre todo, con la conectividad, con esa cantidad enorme de cosas que han llegado para quedarse? Bueno, la primera cosa es que no hay producción sin conectividad y no hay vida para las personas en este mundo moderno donde todo se hace con la conectividad si no hay presente telecomunicaciones y por eso Antel puso la mirada y la prioridad puesta en el interior del Uruguay y nuestros planes de inversiones en un 80% se canalizaron al interior, que se tradujo en llegar con la cobertura celular a todos aquellos pueblos del interior rural profundo que no la tenían y además llevar la fibra óptica a todas las villas, pueblos y ciudades donde todavía están conectados con cabres de cobre antiguos y los barrios de Montevideo, así que si será importante porque la producción son las personas y nosotros tenemos que dar servicios para las personas que viven y trabajan y para las empresas. Pero además, en este mundo que de hoy y el que se viene con 5G, la tecnología tiene un impacto en todas las actividades humanas y entre ellas la producción agropecuaria. Yo pongo como ejemplo que hace unos par de meses en el evento más importante de tecnología del mundo que se hace en Estados Unidos, en Las Vegas, ¿usted sabe quién fue el disertante principal, el orador principal? Uno diría, bueno, habrá sido un gurú de las telecomunicaciones, un ingeniero de la metadata. ¿Sabe que no? Fue el presidente de una fábrica, la más grande de tractores y de equipamiento agrícola que dijo nosotros no somos más una fábrica de máquinas pesadas, somos una empresa de tecnología porque nuestros tractores, si no tienen GPS, inteligencia artificial, telecomunicaciones y aprendizaje de máquina, o sea, lo último en tecnología, vamos a tener equipos que no van a rendir lo suficiente, que van a gastar fertilizante de más, que van a gastar herbicida de más y no vamos a estar ayudando a la producción. Entonces, ellos se definen hoy como una empresa de tecnología, entonces, caramba, si Antel tiene que estar presente con su infraestructura para que el Uruguay despegue productivamente y no se vaya a quedar atrás. El 5G está entre nosotros, se ha llamado a licitación precisamente para esas bandas, ¿cómo viene eso, presidente? Es un área del Ministerio de Industria, el ministro ha anunciado que a fin de abril la subasta va a estar pronta, del lado nuestro lo que yo le puedo decir es que hemos invertido, que estamos prontos, que tenemos nuestros planes preparados y que apenas salga la voz de Aura, vamos a estar ahí ofreciendo el servicio, naturalmente, primero en las zonas más pobladas, pero aspiramos también a tener una presencia en todos los departamentos de una u otra manera con 5G. Para que la gente común no se entienda, ¿cuál va a ser el cambio básico que trae el 5G para la conectividad, para el Antel, el Internet que todo el mundo necesita todos los días? Es otro mundo, es el mundo donde los autos se manejan solos, eso está ocurriendo hoy en algunos países, es el mundo donde uno se puede estar operando una operación quirúrgica y el cirujano es un robot que está instalado en el Japón y le está aplicando la mejor solución médica para proteger su salud, es el mundo donde usted se quiere capacitar en cómo arreglar un equipo, un motor, y lo meten en el mundo de la realidad aumentada y le explican a uno cómo tiene que ir haciendo todos los pasos, entonces usted es experto, guiado desde otro lugar, desde otro país, para resolver el problema de un compresor, de un trator o de lo que sea. Es el mundo fantástico para la educación, donde nuestros muchachos pueden entrar en realidades inmersivas, usted le quiere explicar cómo es un país y lo mete adentro de esa realidad. Y para todas las actividades de la vida humana, usted me podría estar haciendo este reportaje con esta tecnología, usted, yo se lo contesto en español, y del otro lado, con 5G, un teléfono con la capacidad que tiene, podría estar haciéndome hablar en chino en forma simultánea, o en japonés, o en holandés, o en alemán. O sea, es un mundo donde cambia todo y que abre oportunidades gigantescas para el desarrollo y la vida de las personas. Banco República, nuestro banco país. Banco República, nuestro banco, lo universitario... Especialista M Staruesto. Mil watermelon. Van una masala. Fin quebas bailando, respecialismobellas.com. Teo policía. Terjeira. Podall bahorreír pero covariación del amor.